¡Quiero matar a tu bebé! ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Tu hijo no va a nacer, así que mejor ahorrate la plata en baberos. Totalmente loca, María, totalmente loca. Te prohíbo que te le acerques a Cici. Es que no, no, no. No quiero que te le acerques nunca más. No hace falta que me acerque. Ella no va a dar a luz. No vuelvas a abrir la boca. No, ¿cómo crees que me tranquilices? Si estás totalmente loca, ¿cómo crees que me tranquilices? Si la va a Gabriel cuando habla. Tranquilizarte. Además se está metiendo con mi hijo. No me puedo tranquilizar. Ella es tal hija de Bernardo como yo. Ya bastante castigo tiene con eso. Basta, no quiero que nadie salga lastimado. Dejala, dejala que siga hablando. Así muestra la hilacha a esta negrita. La verdad pensaba otra cosa de vos. Ya sé que no te puedo cambiar. Porque sos como sos. Pero sos mi hermana. Y mi hijo te va a decir tía, ¿sabés? Qué conmovedor todo esto. Es muy conmovedor. Ahora, ¿qué se supone? Que nos vamos a abrazar y vamos a llorar juntas. No, negrita, fíjate. Porque el traje de inteligente no te queda. ¿Por qué no te mirás un poquito al espejo? Se acabó el show. Te vas de acá. Te vas de acá. ¿Qué haces? ¿Sabés qué? Vos te vas a morir. Porque te vas a morir, negrita. Y tu hijo no va a nacer. ¡Andate, María María! ¡Andate, María María! ¡Andate, María María! ¡Andate, María María! ¡Andate, María María!